Lo que pasa en el baile, queda en el baile, todos los solteros con las manos en el aire Que están en el baile tomando champagne, con sus amigas la mueven también Lo que pasa en el hielo es para bailar, sacuden el culo, culo, sacuden el culo, culo Es para las pibas, es para las guachas, que aquí van al toque, solteras y casadas Les doy de tomar, las llevo hasta el beat, si se portan mal, mejor para mí Fonkin y Dago, con de la calle Fuman toda la noche, las guachas toda la noche Fuman toda la noche, las guachas toda la noche Mueve, mueve, fuma y bebe, cuando se pica a todos se atreve Mueve, mueve, fuma y bebe, solo tiene novio de lunes a jueves Mueve, mueve, fuma y bebe, cuando se pica a todos se atreve Mueve, mueve, fuma y bebe, solo tiene novio de lunes a jueves Joaquín y Tango, contra la calle Para que DJ estonte y camine Y para que rompa para abajo la fiba No, 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 no ¿Dónde está la sangre? Que están en el baile tomando champagne Que con sus amigas la mueven también Que pasan el hielo para bailar Se acuden el culo, culo Se acuden el culo, culo Es para la viva, es para las guachas Que activan el toque, soltera y casada Le doy de tomar, la llevo hasta el VIP Si se portan mal, mejor para mí Fuman toda la noche, la guacha toda la noche Fuman toda la noche, la guacha toda la noche Mueve, mueve, fuma y bebe Cuando se pica a todo se atreve Mueve, mueve, fuma y bebe Solo tiene novio de lunes a jueves Mueve, mueve, fuma y bebe Cuando se pica a todo se atreve Mueve, mueve, fuma y bebe Solo tiene novio de lunes a jueves Joaquín y bravo, pongo en la calle Nosotros tenemos la fórmula Para hacerte bailar en la discoteca Para que el DJ explote camina Y para que rompa abajo la viva No, 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 no No tenemos la santa de vida